Hola a todos, como saben, di positivo en COVID-19. Estoy muy triste, sin duda uno de los días más tristes en mi carrera. Puse toda mi preparación, todo mi enfoque, tantas cosas para este fin de semana. ¿Qué hay detrás de tanta preparación? Y por algo que no está en tus manos, ¿no? Solo demuestra lo vulnerable que somos todos ante este virus. De mi parte he seguido todas las recomendaciones al pie de la letra de parte de mi equipo, de parte de la FIA. Después de Hungría tomé un vuelo privado para ir a México a ver a mi mamá que tuvo un accidente muy fuerte. Estuve ahí dos días, volví a Europa y me sentía perfecto, me siento perfecto, gracias a Dios. No tengo ningún síntoma. De hecho iba a ir a correr ayer por la mañana cuando me dieron la noticia que necesitaba hacer cuatro pruebas más. Y bueno, nada, al final pones todo en perspectiva y creo que hoy lo importante es mi salud, salir bien librado de esto y que pronto pueda estar en las pistas. Quiero agradecerle a todos mis compañeros pilotos que me han apoyado tanto. Todos sabemos, ¿no? Que todos estamos muy vulnerables a esta situación. Desafortunadamente me tocó a mí y espero sea el último caso en el deporte. Agradecerle a todos los muestras de cariño de toda la gente cercana a mí. Y bueno, espero que pronto podamos regresar. No queda más que cuidarnos muchísimo. No podemos bajar la guardia en ningún momento. Y nada, a cuidarnos. Espero pronto estar de vuelta en las pistas. Un abrazo a todos. Gracias.